Tres, tres, dos, uno, feo, feo de mierda Te mato, te voy a matar como bombas asirios A ti te voy a dejar en la calle como un mendigo Me parece lamentable que para la competición Nos podemos competir contra opinión Las instrumentales saben que yo al punto es tonto Este le causo daños neuronales Mira como las suelto si es que las rimas las conecto Tú eres un puto matao que no me gana ni queriendo Es un normal que te adaptes a la base En esta mierda yo aquí competí Tengo el estilo, sabes que yo competí Niñando que intentas copiar a José Mi Mira, así de claro Este puto niñato te va a ganar en este puto patrón Y te va a mostrar lo que sabe hacer Hacer rape Seguidme, seguidme Sobre el ferrecento como tiro colorado No sé cómo coño le grita y todo a este chaval A lo mejor la voz me la puedo pelar La putada que tú rejas solo se puede curar Pero qué dices Pero qué dices Yo lo rampeo con el Pablo A mí me gritan porque yo me acredito cuando hablo ¡Olé! Eres sujetas con oquillas Después tienes a voz Solo te entiendes que ellos Estos tres en sí me parecen una broma Mejor que se agachen y que ahora me la coman Veráis la broma cara Verás lo que se te asoma A ti te doy la puta vuelta Y tenemos una fregona Mira, háblate entre monas Este viene el Alberto y lo razona Mira cómo la has suelto en él La puta instrumental Yo hoy construyo tu final ¡Es Alberto! Chaval, que rapee más alto que no te escuchan En esta mierda yo ya vengo a balanzo En esta mierda yo ya balanza Panchito, vete a tu país a crear las lanzas Mira, no hables aquí tontito Porque tú también eres un puto Panchito Así de claro, mira Vienes a insultar a tu puto país Así que empieza a callar Seguro que te puedo reventar Me cago en la puta ¿Qué me vas a contar? Vete a echarle el currículum al Movistar Pero primo, es que no tienes disciplina Y este para ser Panchito que sale La que se avecina Y después de esto Eres un canalla Y te van a tongar Hasta en la puta batalla ¡Ruido, ruido, chavales! Jurado, no hay réplica porque repesca A mi izquierda dos hombres y medio A mi derecha Santa Mónica Me vais en tres Dos, uno Pasado Dos hombres y medio No hay réplica porque Termina